Miren amigos, mi subido Ramando me está acompañando en este recorrido aquí por nuestro país. Vamos cruzando aquí Guadalajara, por libramiento. Soy el chofer estelar. Es el chofer estelar. Pero Ramando, si tú estuvieras frente al presidente de la república, la actual Andrés Manuel López Obrador, ¿tú qué le dirías? Pues yo como le estábamos explicando, profe, yo tengo mucha admiración por el presidente, por el jefe del estado aquí en México. Yo le dijera, en primer lugar, pues que yo le estimo mucho, lo quiero mucho a él. Todo lo que ha hecho por México es un ejemplo para seguir. Bueno, el amor al pueblo, al prójimo, que es lo principal. El cambio que quiere aquí en México, económico, social, todo. Entonces yo le dijera, ¿sabe qué? Yo le tengo mucha admiración por lo que ha hecho aquí. Quiero seguir sus pasos, quiero transformar mi vida también. Y transformar a Estados Unidos, por sus ejemplos también. Porque tú eres nacido en los Estados Unidos. Nací en los Estados Unidos, en Oregon. ¿Tú eres hijo de...? Padres mexicanos, nacidos aquí. Pero yo tengo mucha admiración por el presidente de México, por lo que ha hecho. Lo sigo, lo veo, me gusta cómo habla, cómo se desempeña. Y, oye, muy bien, me parece que fui acertado lo que estás afirmando. Pero, ¿cómo ves tú a México? ¿A mis ojos? O sea, a futuro, o sea, a mediano y a largo plazo, de seguir con esta misma política del actual gobierno. Pues yo le voy a decir lo mismo que le he dicho a varios allá y no nada más a Gabachos. También allá les he dicho, ¿sabe qué? México va a ser un país en la próxima década que va a ser una economía fuerte. Se está haciendo muy fuerte. Poco a poco, pues, tiene sus premillas allí de violencia y cosas así leves. Pero va a ser una potencia económica. Pues fuerte, ¿sabe qué sí? Sí. Yo le llamo leves porque no le pongo yo mucha atención. Yo lo que me importa es el crecimiento de este país. México, pues. Un crecimiento que, obviamente, no debe ser nada más económico. Bueno, es de donde comemos. Como podemos ver aquí... Las carreteras. Las carreteras, estos vehículos, etcétera, que llevan mercancías. En fin, que servicios, etcétera. Quiero que me expliques un poco más acerca de cómo vislumbras tú un México mejor. Pues un México... En todos los aspectos. Un México donde, en primer lugar, la gente tiene que cambiar el modo que ve la vida. Como ellos se desarrollan, los muchachos más jóvenes agarran una educación. Estamos hablando de la educación, es muy importante eso. Y sí hay muchas becas ahorita ya aquí en México para que muchos se vayan a la escuela a estudiar. A prepararse bien. Para, pues, esa gente joven es la siguiente de los líderes de este país. De ellos también. Seguir buenos ejemplos, como el presidente. Claro. Y seguir con la misma idea. De mejorar. Y en 10 años vamos a hacer una... México. Vamos a hacer... Yo soy mexicano. Vamos a decir que... Vamos a hacer una potencia fuerte. Y puedo decir que los 8 países más fuertes de este mundo. Con un producto bruto fuerte. Números fuertes. Económicamente muy sano. Y que obviamente se va a reflejar en el bienestar del pueblo. Y la gente va... Fíjese que su estado de vida va a mejorar. Así es. Porque por una economía está fuerte, el estado de vida de las personas mejora. Porque la paz es primero. Primero que haya... Bueno, eso sí, hay mucha comida en México. Eso. El alimento es el principal y alimentos hay bastantes. Y tú como migrante, ya me dijiste qué es lo que más te... ¿Qué es lo que más te ha gustado de aquí en México? Ya, no nada más impactó a la opinión hacia el gobierno actual. Sino qué es lo que más te ha gustado de aquí en México. ¿La comida? ¿La comida? ¿Cómo qué? Las enchiladas ahí en Tancas. ¿Se acuerdan ya, amigos? Así es. En Pascuero, allá el buffet. Ah, sí, el buffet. Y eso que no te había con Lupita, la de la Virgen y el menudo. Qué bárbaro. Pero, ¿qué te parece si en el siguiente video... Este... Ya comentamos acerca de la comida. ¿Qué pronto vas a pasar? ¿Ya escucharon, amigos, a mi sobrino Ramando? Acerca de las impresiones, de experiencias en su recorrido por nuestro país. Fíjense que cada vez que yo me vengo a México, como les expliqué, cada vez aprendo algo nuevo. ¿Sí se acuerda el año anterior cuando estábamos grabando? ¿Hace un año? Así es. Apliqué muchas cosas que estuvimos hablando a relación a... ¿Cómo qué? Como al negocio de uno, ver las cosas diferente, hablar, platicar. Y se reflexiona eso en cómo uno mejora cada año. Ya tengo mi canal en YouTube. Ya estoy haciendo videos de YouTube gracias al... ¿Y tú? Al profesor. Gracias. Que me dio más o menos una dirección. ¿Te ha servido el canal en tu negocio? ¿El canal mío, el FRC Construction? Sí. Sí. ¿En qué forma? En la forma de que... Fíjese, un ejemplo. Bueno, yo voy a ver un cliente. El cliente a veces... Hay diferentes tipos de clientes. Pero yo le enseño el teléfono. Si al cliente le interesa el césped artificial, que es el que yo instalo allá. Le enseño... Tengo cinco videos de ahí de césped artificial, de cómo se... Paso por paso, cómo es la instalación. Lo dejo ver. Mientras yo mido el trabajo, lo ve allí. El cliente se emociona y quiere césped artificial en su casa. Porque ver proceso, cómo es, cómo hacemos desde el principio, ponemos la base, la... Fíjate que me da gusto que utilices una plataforma como esa. Y esa es la plataforma que yo uso. Hago que el cliente vea los videos y después se emocione y ya negociamos, se hace trabajo. Y fíjate que hace tiempo las parceras llevan una carpeta con un catálogo. Exactamente. Todo eso se usa. Ahora haces una lista de reproducción, ¿no? Una lista de reproducción de videos donde tú ofreces los servicios... En video. En video, en formato de video. Y lo bueno del video, amigos, es que nada más cargas tu teléfono y le enseñas al cliente. No tienes que cargar mucho papel, muchas cosas. Se te pierden allí. Simplemente ya está grabado allí. Y se puede compartir. Y se comparte. El video es el mejor, la mejor herramienta para... Ya oyeron, amigos. Para que... Una de las bondades, ¿no? Que encontramos nosotros en las redes sociales. Y que independientemente de todo, pues... Nuestro reconocimiento, ¿no? Para YouTube, una gran plataforma que... Pues yo quisiera que fuera un poco más abierta, ¿verdad? A las diferentes formas de pensar, pero... Finalmente, pues ellos tienen compromisos y saben sus cosas, ¿no? Y sabrán por qué las políticas... Obviamente, yo no estoy de acuerdo en sus detalles. Pero sí veo que es una valiosa herramienta que nos ha servido a las personas que estamos en esto. No nada más para diversión, sino como una herramienta de trabajo que permite diversificar los servicios. Y, obviamente, la adquisición de bienes de consumo de una manera productiva, de una manera diversificada. Esa es una de las bondades. Y que, obviamente, los que algunos nos ganamos algún ingreso con todo esto, ¿no? Y es fabuloso. Desde aquí, mi reconocimiento para YouTube. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a esta hermosa plataforma. Ahí está. Ya les digo, amigos, desde aquí, desde el libramiento de Guadalajara, un fuerte abrazo, un cordial saludo. Este fue mi sobrino Romando, con sus impresiones acerca de su visita a nuestro país y el reconocimiento hacia el gobierno que encabeza nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Al cual yo también me sumo y soy un gran admirador. De veras, un gran promotor de su ideario político, de su pensamiento y de su amor al prójimo. En ese sentido, somos afines. Muchísimas gracias, amigos, por estar en mi canal, por compartir, de veras, la música, el baile, las tradiciones, la cultura de nuestro pueblo. Aquello que nos une, que nos identifica, que nos dignifica, que nos acerca como seres humanos. Que somos, finalmente, todos. Ojalá y nos sentáramos un día en una mesa a compartir un plato de pozole, un plato de menudo, unas enchiladas y en lugar de estarnos peleando. O una pizza, o un baguette, o un buffet, o una hamburguesita. Cada quien en su país, que tuviéramos una oportunidad, que diéramos, can we change homes in peace, como dijo yo Leno, ¿no? Vamos a dar una oportunidad a la paz. ¿Verdad, Romando? ¿Qué te parece eso, Romando? A mí se me hace muy correcto. Excelente. Vamos a trabajarlo y sí lo vamos a hacer, porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Y eso tenemos que nosotros saber, que la dirección... Qué bueno que coincidimos en eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que el mundo tiene que ser mejor. ¿Verdad? Hace años había mucha pobreza en nuestro país. Si apenas hace, ¿qué? Unos 80 años la gente vivía de un dólar al día. Sí, aquí en nuestro país. Sí, dólar. Bueno, ya pues... Bueno, ya pues... Bueno, ya hace 40 años en las arquillas había mucha pobreza. Las casas eran de zacate. Se quemaban cuando la manteca se calentaba y se ardía. Se quemaban las casitas. Y ahora, pues ya la gente tiene escasas de material, ¿no? Y ya tiene ciertos lujos. Detalles. Pero, sin embargo, aún falta avanzar un poco más. Y fortalecer la conciencia, tener una mejor actitud. Ya superó la parte económica. Sin embargo, hace falta ir a la transformación de las conciencias. Para que, obviamente, sigan transformando su comunidad. Y no nomás las arquillas, sino todos los pueblos y ciudades de Michoacán. He dicho. Cotidiano 3.9 de YouTube. Nano Cotidiano on the Face. Muchas gracias, mis amigos. Romando, FRC Construction. Voy a decir en inglés una frase que yo tengo. Ah, perdí. Y le gustó mucho. That's why, guys, we pave the future. For everybody. ¿Y eso qué quiere decir, Cristian? Nosotros pavimentamos el futuro. ¿Cómo? Pavimentamos el futuro. Paving? Paving the future. Ah, sí. Paving the future. Usted le agregó un poquito. Paving the future. Pavimentando el futuro. Sí, esta es una que tengo allí en las... Fíjate que está donde quiera. Paving the future. Significa que estamos pavimentando nosotros el futuro. Pero no nada más pavimentar con cemento. No, no, no. Pavimentando en el modo de pensar. Así es. Así es. En la cultura. De hecho, es una acepción muy amplia, ¿no? Sí. Que no es nada más abrir una autopista como esta. No, sino que estamos abriendo caminos. Formando caminos. Construyendo posibilidades. Articulando esfuerzos. Sí. Moviendo las conciencias. Si les gustan nuestros comentarios. Nuestros recorridos. Adelante. Y... Estamos. Como yo digo, también, profe, esta es una nueva frase. Y lo vamos allá. Y nos vemos en el próximo video. Y esto, en Cristiano, ¿qué quiere decir? Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos. Muchas gracias, amigos. Kiki, si eso, que muchas gracias. Kiki, si eso, que muchas gracias.